Galilea Montijo Instagram Galilea Montijo fue muy apapachada el pasado miércoles con motivo de su cumpleaños, pero fue el festejo de Inés Gómez Montt con la conductora el que no pasó desapercibido. Las dos famosas salieron a cenar. Durante la velada estuvieron todos los hijos de la periodista además de Mateo y el esposo de Gali quien sonsacó a Gómez para que la madre de su hijo diera la tradicional mordida al pastel, por lo que cumplió con su cometido pues entre todos los presentes aplastaron la cabeza de la presentadora. Manchando su cara con la pequeña tarta, por su parte los seguidores de ambas famosas hicieron todo tipo de comentarios sobre la graciosa acción. A mi me preocupo mas su cabelo, pobre Gali que manchados, muchos años mas de su muy querida y bendecida amistad, así para que quieres enemigos jajajajaja a mi una sola vez me llenaron horrible de pastel. Pastelazo Galilea Monttijo Inés Gómez Montt, cumpleaños amigas programa hoy.